Gracias por ver el video Muy de mañana le va a cantar, con su pesita sola, con sus puntitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todo el que te espera, no te regreso el traves de llorar. Paloma No, Dios No querer nada contigo, pero antes de decirte eso, lo pensé yo varias veces, ni yo misma lo comprendo. Y que te engañe no mereces. ¿Por qué? No sé, no sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. No sé, no sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y nosotros podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Y nosotros podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Y nosotros podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Y nosotros podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Y nosotros podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Y nosotros podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Y nosotros podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Y nosotros podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Gracias.